17 de agosto iba a recibir a Glorias en Villa Puigredón, partido clave para ambos equipos, para los de Fede Dótolo para sumar y aferrarse a la zona de playoff y para los de Tigre para poder salir del playoff en la primera Ezequiel González respondía con solvencia y enseguida en la contra lo tenía Lotito partido de ida y vuelta, probaba a Ale Flores cruzado, se iba apenas ancho el remate cambiaban ataque por ataque y Ezequiel González empezaba a hacer figura como cada vez que juega Glorias en el colo carbone que remataba de sobrepique, la sacaban al córner y enseguida llegaba el gol con suspenso de Jonathan Soto, ley del ex, pide perdón el hombre de Glorias lo que importaba era que los de Coqui Olivieri ganaban 1 a 0, sorprendía a Alexis de Martino llegando al arco rival, venía de hacer un gol por Copa Argentina frente a JJ Untrecht pero su remate se iba desviado Lucas Ávila con el taco y achicaba bien, Estarna tapando el remate, en esto el travesaño les decía que no Alotito tenía el segundo Glorias, que no lo podía definir y si le das tiempo y espacio a Agosto pasa esto, gran pase para que Apolonio la baje y defina para poner el 1 a 1 en ese primer tiempo y en otro descuido va a pasar esto el remate de Apolonio y gran respuesta de Ezequiel González estaba mejor Agosto en ese pasaje del primer tiempo, parecía que se iban a ir 1 a 1 al descanso pero sobre el final va a aparecer Emanuel, el Tuta Torres para llegar por el segundo palo y dar vuelta a la historia para los de Fede Dótolo Agosto marcaba el segundo, se ponía 2 a 1 arriba en el marcador para aferrarse a ese quinto puesto y si, dedicatoria a la cámara así nos vamos al descanso, probaba Lucas Ávila, la tapaba bien Estarna y va a llegar el gol del gran capitán que está teniendo un gran segundo semestre, Lucas Ávila ponía el 2 a 2, besito al escudo y otra vez a barajar y dar de nuevo probaba Dabalos buscando el segundo palo, la sacaban en la línea, era de ida y vuelta, el partido estaba para cualquiera probaba Israel Solano con el lujo, pero Ezequiel González le tapaba una para Glorias, el palo decía que no Estarna la tocaba en el camino, era un partidazo, los dos generaban chances pero no la podían meter y casi en esta llega el blooper, fallaba Ezequiel González en el rechazo, después no la podían empujar los jugadores del equipo de Villapoy Redón y el partido que seguía siendo de ida y vuelta, los dos generaban chances pero no la podían meter, fallaban en la definición Valrengo González buscando el arco de Estarna que huela y la saca al córner, seguíamos 2 a 2, robaba Flores, tocaba con Ávila la pelota al segundo palo de Soto, la sacaba Estarna, pedían córner, no lo daban y va a llegar esto bomba del chopper, Fernando Rigoni desde muy lejos la clavó abajo para volver a poner Agosto arriba ahora sí para aferrarse al triunfo y el palo nuevamente que les decía que no a Glorias que jugó un partidazo pero la suerte no viene estando del lado del equipo de Coqui Olivieri que jugado en ataque va a fallar y va a aparecer a Polonio para marcar el cuarto desde 30 metros, doblete para Dieguito que está teniendo un gran torneo uno de los goleadores de Agosto abajo del Chucky Arrieta y sobre el final esta delicia de Lucas Ávila cerca de la chicharra de Taco definió para poner el 4 a 3 para ponerle suspenso al final pero la pelota quedó en los pies del Chucky Arrieta que la aguantó, la llevó al córner la chicharra que sonó y Agosto se llevó un gran triunfo en Villa Pueyrredón la verdad que el rival es muy duro, están en una situación complicada entonces para ellos era una final, para nosotros también porque era clave ganar hoy acá para acercarnos más al objetivo creo que fuimos constantes, no bajamos la intensidad del juego tuvimos bastante recambio, todos los chicos que entraron jugaron bien y bueno, por suerte los 3 puntos quedaron en casa no hay que bajar la intensidad, son 6 finales más que nos quedan además de que estamos con la cabeza en la copa, no queremos descuidar de eso así que, nada, entrenar el doble que falta poco para lograr los objetivos que nos planteamos